¡Suscríbete al canal! Y que en medio de la nada Tú podrías acabar Ojalá todo fuera diferente Ojalá formara parte de algo Ojalá las cosas que digo importasen En tu mente quieres desaparecer Querido Evan Hansen Sí, sí, es mía Ya la cojo yo ¡Espera, espera! ¡Devuélvemela! Si te caes Nadie lo va a ver Conor me quitó una carta Que había escrito por encargo de mi terapeuta Cuando estés hundido y no haya luz La madre de Conor y su padrastro han venido a verte Y a un amigo necesites tú Conor quería darte esto Si roto y destrozado estás Querido Evan Hansen Te la escribió a ti Sus últimas palabras Conor se ha suicidado ¿Qué? Lo siento Conor no la escribió No, no, no Por favor ¿Qué es esto? Te encontrarán Creíamos que Conor no tenía amigos ¿De verdad vas a decirles que lo único que les queda de su hijo es una carta que te escribiste a ti mismo? Conor y tú, cuéntanos algo, por favor Claro Empecé a hablar y... No pudiste parar No me dejaron parar Estoy organizándole un homenaje Si quisieras participar Conor me enseñó que no estoy solo Nadie lo está Ya Deja de sentir la soledad Mirar si hay indicios de que todo bien irá No sabía que estuvieras sufriendo Si crees que fuerzas te van a faltar Mucha gente se siente como nosotros Tu mano extiende Y verás Lo han compartido Y está por todas partes No entiendo qué ha pasado Fuiste tú No sabes cuánto nos has dado a mi familia Y a mí ¿De verdad fuiste su amigo? Nunca pretendí que pasara esto Solo quería ayudar Si supieras quién soy Y lo destrozado que estoy Yo te conozco Y te quiero Tengo que decírselo 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 Gracias por ver el video